Tenemos previsto llevar a cabo reuniones con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, que ya conoce esta iniciativa, con el fin de que a través de ella se haga difusión a todos los municipios de la región, con el objetivo, ya les decía al principio de esta comparecencia, de hacer la región de Murcia la comunidad autónoma más transparente de España.